Estos hermosos ejemplares de raza bovina jersey de finca de Uga son el último producto gourmet que Lanzarote va a crear. Esta finca, en colaboración con Frimancha, ya prepara una hamburguesa de alta calidad que se comercializará en los establecimientos de la citada empresa y en puntos hosteleros de gran reputación de la isla. La veterinaria de finca de Uga, Arminda García, nos explica la utilización de estos bueyes. Son bueyes de raza de jersey, los más grandes tienen aproximadamente ya cuatro años y medio y por tanto, aunque se castren en edad temprana, es a partir de esos cuatro años cuando ya se considera carne de buey. Finca Duga y Frimancha además inician un periodo de colaboración en los que también habrá jornadas gastronómicas. A raíz de la comercialización con Frimancha, que se ha llevado uno, pues vamos a intentar realizar unas jornadas gastronómicas con esta carne y también vamos a madurar los chuleteros para ver la opinión pública y que se valore el producto producido aquí en Lanzarote y sobre todo en finca de Uga. Destacar que la ganadería de raza jersey de finca de Uga comenzó en 2004 con tan solo 10 ejemplares traídos de Dinamarca, con el objetivo de elaborar quesos con una personalidad única en Lanzarote. Ya en 2017, esta modélica finca sureña comenzó a criar bueyes alcanzando los 20 individuos con el fin de obtener una carne de buey de calidad superior made in Lanzarote.